La Secretaría Estatal de Salud confirmó que el próximo año se realizará una remodelación y mejoramiento de la infraestructura del Hospital General de Chetumal para incrementar su capacidad de atención y mejores servicios médicos. Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria Estatal de Salud, explicó que se tiene considerado un proyecto de mejoramiento de este hospital en el Sur y por lo pronto se están haciendo las estimaciones de cómo beneficiará al Estado el presupuesto federal, en lo que se tiene incluido esta importante obra.